Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, activa la energía. Vamos a hablar tal como le habíamos dicho en el menú perfecto de las situaciones o gente que pone en espera a uno. Ay, Dios mío, eso sí que ya. Mujer embarazada te pone en espera. ¿Cómo así? Ya viene, ya viene. El ruidero con ella. Ah, no, era una falsa alarma. Dice el otro que faltan dos centímetros. Y gracias a Dios que sea de esa manera y no de que hay que ver si eres tú o el papá o quién es, si es otro, cuando te ponen a esperar así. Es verdad, y otra espera, ¿qué le espera? Los papeles cuando te pidieron que tú tenías 12 años y tú tienes 29 ahora. Dios mío, sí. Ay, yo conocí a un señor que lo pidieron, tenía 7 años, él tiene 82 y dice, ¿tú crees, hermano, lo que me salga? Digo, pero te sale una aérea, te sale. En la quina de la pared, te sale. Un quebranto. Pero en esos papeles no te vas a hacer. Animales, chiquilata, chiquilata. Lo pidieron cuando Kennedy. Está fuerte. ¿Tú sabes quién te pone a esperar? Muchísimo. Tu candidato cuando gana, después tú tienes que esperar a ver si te va a ganar, ¿verdad? Sí, ay, hombre. Un saludo a Roberto Ortega. Sí, sí, sí. Esperando que Masi lo iba a nombrar. Masi lo iba a nombrar a Ortega. ¿Quién? Masi me dijo. ¿Y quién? A Roberto Ortega nombró. No sé, ¿y quién es Masi? El de Tornado de Danilo. Ah, ok. Ah, ok. Y los políticos te ponen a ver a ver políticos, tú sabes que es experto en mareo. Sí, 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 ya me nombraron. Pero déjame posicionarme bien. Ok, se posiciona. Tú lo encuentras en un sillón cómodo. Me estoy posicionando. Ok, pasa un año. Dime fulano en qué tal. Tranquilo. Tú sabes que primero los compañeros. Pero yo soy compañero. Yo te ayudé en la campaña. Y tú le aclaras, pero yo soy compañero. Yo te hablo. Espérate, en la segunda vez ya no te tienes que preocupar porque él ni te recibe. Te dejaba un guachipapa que no te desee sufrir. Exacto. Y te deja de responder el teléfono. Yo tengo un amigo que tuvo una espera voluntaria. Él mismo, sí. Lo iban a nombrar en una empresa. Entonces dentro de los requisitos había que hacerse el doping. Lo hablamos después. Él le dijo, pero mire, para que entre el 15 ya de enero. ¿De qué año? Estamos en Semana Santa. Él me dijo, estoy en la espera todavía. En el ayuntamiento que encabezó Roberto Salcedo. Comencieron a hacer un doping. Y hubo uno que dijo, pero se quedaron sin camiones. ¿Van es ustedes esos camiones todos? Y le decían, pero eso no es nada. Él estaba claro. Decían, uno está en familia. ¿Qué te quiere que uno pierda su trabajo? Pero si tú estás seguro. Dice, no. Uno está seguro. Pero ¿y si eso se equivoca? Él estaba claro. Y de eso, ¿y si uno se equivoca? Él estaba claro. Le decía a otro que está en medio de un chingo. ¿Quién sabía qué es lo que es? Pásala, pásala. Compártelo, y vosotros, compártelo. Es para compartir. Ay, no. Creo que la espera más larga de un dominicano es la de ir a buscar visa. Ajá. Primero es la espera por parte. Primero la espera de que ya esté una fecha para la cita. Sí. Entonces tú vas contando los días. Bueno, este es el día. Entonces esa noche, si te ponen a las ocho de la mañana, tú no duermes nada. Está esperando que lleguen las horas. Ya cuando llegas, si llega en tu vehículo, el proceso de entrar al parqueo. La fila afuera. Entonces ya de la fila afuera, tú comienzas a contar cuánto faltan antes de ti. Que no sé por qué. Faltan 23. Entraste, ¿verdad? Ajá. Entonces ya adentro, ya comienzan ya los nervios. Sí. Dios mío, ayudo. Y las anécdotas. Un tío mío vino. Vino sin nada y se la probaron. Y otros que dicen, bueno, aquí vino un tío mío con todo y no se la probaron. Así que tú dices, no. Tú sabes que a lo que es, a que no saben nada, no le dan visa. Mi amor, si inventan 20.000 teorías, tú ahí sentado. Sí, sí, sí. Pero a la que vende patelitos en la casa le dieron 10 años. Sí. Y él tiene falta de autográfico. Oye, tú lo tienes que ver, pero yo invento teorías. Y esos nervios comienzan. Y que en la misma fila ya cuando faltan cuatro personas para tú acercarte ya al cónsul, con la expresión de la gente ya te comienzas a decir, Dios mío, se la está dando. Y hay de ti si te dicen, no, venga a esta cabina. Ay, 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 ay. Y te cambia de... Yo estaba tan nervioso en una ocasión. Fui a buscar bici. Yo estaba tan nervioso sentado. Que uno dice, señor Manolo Osuna. Digo, te llaman, mi hermano. Es a ti. Entonces, ya después, si lamentablemente te niegan en el visado, hay otra espera también. Tú no encuentras quien decísselo de primero, que te negaron la visa. Ah, no, tú no lo dices. Porque el primero que delata que no te la dieron la visa es el rato tuyo. El rato tuyo sale regando, que a ti no te la dieron. No hay forma, no hay forma de escucharlo. Ese tigre parece que va volteado. Una prima mía, compadre, está aplicando para su ciudadanía. Y está en una salita. Y ella relajando, segura, porque tiene su examen dominado. Y está todo el mundo en chelcha. Cuando, fulana de tal. Y ella va y entra. Hablamos, hablamos. Y entró. Cuando entró, ¡BAM! La partieron. Salió. ¿Cómo te fue? Good. Yo le dije que no es difícil. Que si usted estudia, no le va mal. ¿A qué no le dije que sepa? Ay, hombre. Hubo que recoger a la del sur. Es que me preguntó de mi inglés y yo no entendí. ¿En inglés? Hubo que llevarlas como para tener retira. Como un gato. Se la sacaron como un gato. Anda. Pero es una cosa. La que más le agrega estaba del grupo. ¿Por qué al que le niegan la visa tiene que ponerse enemigo de los demás? Pues yo no tengo la culpa. Es verdad. Fulano tiene seis meses que no le habla nadie. Pero ¿por qué? Por eso. ¿Ya? Gente que te pone a esperar. El que te tiene que pagar un dinero y él lo está contando. Y lo cuesta diez veces. ¡Dámoslo ya! Está en completo, dámoslo. Tú dices, faltan mil damos. Sí, es verdad. Dime de esta muchacha. Con lo corto en la mano. De los la ñengue. ¿Qué es la vida de ella? Ella está bien, ella está bien. ¿Cómo? Qué bueno. Mira, tú. Termina de entregarme. ¿Qué me tengo que ir? Es que tú tienes un motor ahí prendido. Claro. Un motor y te quedas cerca de rato. Cada vez que la seguís son 50 más. Son 50 más. Que él me lo va a cobrir. Acaba de entregarme la cosa. De los cinco mil que ya son tres mil de él. Y vuelve. Pero dime una cosa. Yo quiero. No lo sé. No, no, no. Que no quiero equivocarme y darte de menos. Yo sé que tú no me vas a dar de menos. Porque tú no cuentas con él. Eso es como cuando tú tienes hambre y otro está comiendo. El otro come y tú tragas. Ay, Dios. ¿Tú sabes quién te pone para? Cuando te dicen que te van a regalar una boleta para un concierto. Oye, quédate ahí en la puerta del concierto esperando que yo llevo la boleta. Y tú ahí, espera, espera. Tú llegas tempranito. Triple A lo apagaba el teléfono. Por si acaso. Triple A. Lo apagaba el teléfono. Eso sí. Ay, triple, hombre. Sí, triple. Ya él no hace eso. Pero lo apagaba. Y lo apagaba el teléfono. Y tú ahí. Y Gilberto, perdón. Yo triple A. Ya lo va a cantar la garro bajando. Yo estoy aquí afuera todavía. Ayúdame. Es verdad. Ayúdame. Una gente que te dice a ti que te va a dar boleta. Y te dice, nos vemos allá. En la puerta te la doy. Ay, ay, ay. En la puerta no. Mira, hay una espera. Tú tienes la puerta. Y yo no sé por qué hay gente que dice, wow, dame la boleta que yo nada más traje el pasaje de venir. Ajá. Y si es que nada más la boleta. ¿Y con qué te traes? ¿Adentro te va a ganar dinero? Yo nada más vine con el pasaje, pero ok. Y adentro a ti te va a ganar dinero. No, no, porque es un ingrediente para que tú le cojas pein y le doy la boleta más rápido. Algo que te pone a esperar. Sí. En febrero un viajero te dice, te tengo tres perfumes para cuando yo vaya en diciembre. Sí. En diciembre. Y hay viajeros que lo traen por la mitad. Y tú cuentas los días hasta que llega diciembre y cuando él llega, dices, yo no sé qué pasó con la maleta. Ah, dije que se lo sacaron. Nada más eso. Sí, te pone a esperar el viajero que llega y reúne, todo el mundo se tira para la casa y él abre la maleta y él comienza a decir, esto es. Y tú, eh, pa' Julio, pa' Julio, pa' Julio, pa' Julio, pa' Julio se lo merece, se lo merece. Estos tenis son, y tú. De Edgar, Edgar. Edgar, toma Edgar y tú, sí Edgar, se lo merece. Y tú ves que se está vaciando. Se está vaciando. Tú le estás haciendo campaña ahí. Y él está repartiendo. Bueno, y este viaje de chocolate, eh, pa'. Y él, bueno, chocolate también. Algo es algo. Es que yo no quiero. Pa' Julio. Y tú, pa' Julio. Y él, dice, wow, se acabó. Y yo. No te preocupes, que yo vuelvo. Mal, pero no se mandé. Este no es el último viaje que yo voy a dar. Enemigos somos. No, pero tú me tiras. Le tocó un Rubi Pérez. Volve. Y pero en ese mismo viajero, en una espera más larga, que es cuando él te dice, cuando yo me vaya, yo te dejo eso. Sí. Y tú, loco, que él se arranca. Él cambia el vuelo tres veces. Sí. Por el amor al país. Diablo, sí. Él hasta empieza a empeñar, porque después se agotan los cuartos. Él cambió el vuelo tres veces y después tú que cambia el suplidor. No, como que dale el dinero. ¿Qué pasó? Y yo le dije, no, no, me voy mañana. Le va mañana. Y yo le dije, depende de ti. ¿Cómo de mí? Si tú me prestes el dinero. ¿Al que él le iba a regalar? Porque tú le ibas a regalar unos tenis. ¿Y qué loco ya está usado? Oh, pero un tío mío una vez. Oye lo que me trajo de regalo. Unos cordones y zapatos. ¿Cómo así? ¿Y pa' qué? Yo le dije, pero... Me dice, pero está nuevo. ¿Y pa' qué o no? Digo, ¿usted sabe que yo me he dado cuenta que usted era mi tío? Dice, porque tú un desgraciado. ¿Tú sabes? Me regaló unos cordones a Barbarazo. Vamos a tirártelo al cuello los cordones. Unos cordones. Pero eran de lujo los cordones. Pero yo no... Tú sabes que hay gente... Yo conozco una señora que es amiga de mi papá. Que ella ganó como por cuatro años consecutivos mis miserias. Es una persona más miserable. Yo le mandé el saludo, pero por papá que la quiere. Ella te regalaba una pila. ¿Una pila? Una pila. Pila, pila. Y ella te vendía de Estados Unidos que ella traía una blusa en 15 pesos. Vá, vá. Mira esa blusa ahí. Dame 15 pesos y déjalo así. Pero... ¿Pero 15 pesos domínicas? 15 pesos domínicas. Era lo ser manserable del universo. No relajes. Te regalaba un viaje de disparate. Y yo le decía, no, no, gracias. No sé, pero no necesito nada. Disparate era lo que ella regalaba. En el conde, una pizzería muy famosa. Entonces yo primero te traía el pedestal. Como donde va la pizza primero. Ah, sí. Después te traían los cubiertos. Te traía un garrafón de refresco. Y tú malo de la hambre. Y yo le decía a mi papá en paz de casa. Mira, yo quiero dos. No, 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 no. 45 esperando la pizza. Te ponen los cubiertos. Sí, al paso. Te ponen ahí la servilleta. Pero hay algo que es lo más impresionante. Por favor, no se burlen. Sí. El que está viendo este contenido, porque era algo que yo hacía, me imagino que muchos niños lo hacían. Sí. Estamos sentados, por ejemplo, de frente y viene el camarero, la camarera, con la pizza. Sí. Y te dice, viene para acá. A la mesa de la mesa. Para quien sepa. Vamos al público para que nos hable de la gente, de las situaciones en las que te ponen a esperar. WhatsApp 40. 809-384-8850. WhatsApp 40. 809-384-8850. Los vianalistas sufren por dejar a una esperando con la bata que está puesta para atrás y tú desnudo. Esa bata que te ponen para atrás. Y tú desnudo. Que no sé por qué. Que nada más te está para adelante. ¿Por qué la que pone la patra? Nada más te está para adelante. Y tú desnudo. ¿Tú me entiendes? Caminando. Un pingüino. Ya estoy bien. No, no, no. Beba agua. Beba más agua. Para que la brostata se llene. Ay, bien. Y hay de ti si entra una gente sin tocar. Oh, Manolo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es el saludo más rápido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bye, bye! ¡Yo perfecto, güey! ¡Yo perfecto, güey! Buenas tardes. ¡Yo perfecto, güey! ¡Adelante! ¡Amén, amén! Manolo, ¿tú sabes qué te puedo esperar? Ajá. Cuando tú te lo vienes a ver, hasta esta sola de ir antes, te metes una ofena de aquí a San Pedro. ¿Qué? Bueno, 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 es verdad. Pero yo no entiendo. Mira, hay una... ¡Yo perfecto, güey! Me escribe aquí mi amigo Luis Matos que hay una espera que es con tu pareja. Sí. Cuando ella te dice, ah, ven para tirar las fotos de tu celular, que es más bonito. ¡Wow! Buenas tardes. Se pone a revisar. Buenas tardes. Buenas tardes. Son 15 segundos. Buenas. Son 15 años que ella tiene con el teléfono en la mano. Buenas tardes, sí. ¡Aló! Buenas tardes. ¡Adelante! Buenas tardes. Saludos. Amigo, no hay una cosa que pone espera más a uno que un mecánico, un desarrollador, un hermanista, un pintor que te... eso te pone espera meses. Es verdad. ¿Tú sabes quién? Te pone espera mucho. ¿Quién? Nuevanita. ¿Por qué? Tú vas... Flagelo y huevo de comedor. Eso está listo. Ok, pero ¿dónde está? Ah, pero sí, ¿por qué? Eso está listo. Ahí tú ves la madera. Está listo. Eso no me ha asamblado. Eso no me ha asamblado. Dale barniz y ya. Pero mi amor, tú tienes ocho meses con el huevo de comedor. Y no me lo he asamblado. Y los mecánicos están en esa misma. Algo que te pone espera. Nueve de la mañana, tú en el trabajo, te escribes. Mira, tenemos que hablar. Guau, cuando tú llegas a la casa y tú con casa hasta las diez. Tú tratas de llegar a las once de la noche y que puede ser y la encuentras durmiendo. Y te pones en verano cuando te mandan una foto de tu casa y te dicen, cuando tú vengas para que hablemos de él. Dios mío. ¿Tú sabes lo que yo hacía de maldad? No, Dios mío. No, Dios mío. Tú no quieres llegar a tu casa. Y es el día que más duro. ¿Qué es el día? Cuando WhatsApp se actualizó de que tú puedes borrar los mensajes, yo tenía una noviecita que yo le escribí algo y se lo borraba de maldad. Y ella en el ligerio y yo volví y se lo borraba de maldad. Y se lo hacía de madrugada también. eso tú borracho diciéndome cosas. Después decía, no lindes, para hacerte la maldad. Oye, eso. Tú sabes también que te pone... Adelante. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Ok. Tú sabes que te pone que te pone que esperar. La gente que tú le dices dígame comando, vio la propuesta y te dice, oye, y tú esperas esa respuesta y tú hay bien de la alta gracia. Una nota de borra, larga, y se borra y vuelve y le empieza. Y se borra y te empieza. Y hay veces que él te dice, pero aquí acabas de decirme pañal. No, después te dice, te voy a llamar mejor. Te voy a llamar. Y escribe y se pasa. Y escribe y borra. Escribe y se dice, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí, estoy aquí. Sí, sí, sí. Te voy a responder. Y escribe y borra. Ay, Virgen de la Alta, gracias. Para hacerle la maldad a esos jebanistas, electricistas y demás que duran mucho tiempo para entregarte algo, yo tenía una de las televisiones que se dañó y ya está lista del jueves. Yo, para sentirme como ellos, yo no le he ido a buscar todavía. Mañana le voy a decir, tú ve lo que se siente, que él no tiene que ver con eso. Ok, él temprano su cuarto. No, 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 para que ellos vean lo que se sienta. Y se quilla. Claro que se quilla, ¿eh? Buenas tardes, show perfecto. Gaby, la pegate bien loca. Óyeme, Luisito, tiene, tiene un viaje de gente en la fila esperando, muchachos, y los tigres están en la fila nada más diciendo, venga, pero esta fila no avanza. ¿Y qué es lo que es? Mira, el ácido fólico es importante en el embarazo. Hay que decirlo. Nada más, nada más. Sí, sí. Nada más, nada más. Vete, lo dije. Sí. ¿Qué tú estás haciendo? No hay, no se puede hacer doping antes de las llamadas. Te lo dijimos, deja eso. Sí, sí. Y tú insistes. No, que en Puerto Rico eso es legal. Pero tú no estás. Pero la madre es Gaby, porque él dijo que Gaby tenía razón. El Seguro canta Salve San Cristóbal. Una nota de vos. Ponlo otra vez, por favor. Ponlo otra vez. Ponlo otra vez, por favor. Sí, porque se cortó ya. El show perfecto. Gaby, la pegate bien. Ok. Óyeme, Luisito, tiene un viaje gente en la fila esperando, muchachos. Y los tigres están en la fila nada más diciendo, venga, pero esta fila no avanza. Y la mamá le cruzó los brazos. Y otra vez, Ricardito. Dije, ya terminaste. ¿Por qué no terminaste la primaria? ¿Ves? Increíble. Yo te dije, termina la primaria. Y tú no quieres. Ya, yo tenía par de días que no me reíes como ahora. Debiste de seguir las audiciones para los ilegales, le dijo la mamá. Para ver si sacamos algo de ti. Pero está bien, está bien. No lo queremos. Gente que te pone que esperar, por ejemplo, te pone que esperar, el médico viendo tu radiografía. Y tú le ves una sombra. Los nervios te hacen enfermáticos. Y yo le dije, bueno. No, no, no. No, espérate. Mira. Tú mismo te lloras. No, no. Y el doctor te dice, Manolo. Espérate, déjame llamar al doctor. Ramiro, venga acá. ¿Usted está viendo lo mismo? Un rapicero comienza a señalar. Y cuando lo llaman por apellido, tú te asustamos. Y entonces viene él y le dice, el otro que no te conoce, que no sabe, ve el otro y dice, pero está listo. Y el paciente te dice, doctor. El paciente te dice, doctor, me estoy muriendo. El paciente te dice, doctor, me muero de la curiosidad. Él dice, y de otras cosas. Yo perfecto, buenas tardes. Bueno, una clínica de la casa en análisis. De la casa en análisis te ponen a esperar bastante. Pasan buenas tardes. Se le sale el caldo a ese muchacho. Se le sale el caldo. Y se divertí. Se le sale el caldo. Se parqueó el mismo. Sí, sí. Se cerró el caldo y él pateó su propio caldo. Sí, sí, claro. Sí, porque a veces uno se resiste. No quería hacer maldad, pero me salió mal. Di que privando. No se me dio. Ahí está la mamá diciéndole, se siente que eres tuya. Oh, perfecto, hermano y equipo. ¿Ustedes saben lo que te vas a esperar? Un banco para un préstamo. Sí. Sea hipotecario, sea para carros. Es verdad. Eso te puedo esperar. Un banco para un préstamo. Es verdad. Tú esperas que te den una, mira. Lo lindo que te dicen que alguien lo ve. lo ponían a esperar a las mujeres para darle a uno un amor y a una muchachita. Porque tú sabes que uno decía era, da mi amor. Oye, así mismo la seca. Y decía, te vas a pensar. te vas a pensar. Vengo mañana para que tú me digas. Al día siguiente te lo pregunta ¿qué hiciste? Todo lo contrario de ahora. Pura, yo le dije, da mi amor y se echó a reír. Ay, pero tú eres loco. Y yo dije, o sea, que lo va a pensar. Hubo una que me dijo, pero tú no me has visto y yo por eso que quiero morir contigo. Porque te he visto. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, equipo. Cosa que te han puesto a esperar. Una amiguita que yo tuve cuando tenía 14 años. Me dijo, vamos a hablar con papi, vamos a publicar esto. Dale, dale, 14 años no, eso no califica, es una menor. Seguimos con el show. Perfecto.